La importancia es porque nosotros como SENA debemos crear esa sensibilización y cultura a los aprendices y a toda la comunidad SENA con respecto al cuidado del medio ambiente y en este caso por el día del árbol que viene ahora se acerca. Para esta actividad donamos 200 árboles, en la ciudad de Barranca Bermeja a partir de la celebración del Domingo Ramos están distribuyendo alrededor de 2000 árboles una vez culminemos con la siembra de esta actividad seguiremos trayendo árboles de nuestros viveros para continuar con esta importante labor. Invitarlos a que tomemos conciencia del medio ambiente y que sembremos árboles. Esta se vinculó con la donación de 200 árboles de diferentes especies pues agradeciendo a esta gran ciudad y acompañándolas durante su festejo de los 96 años que cumple vida municipal.